Jesús María Prada, diputado de turismo en la Diputación de Zamora y aquí en Intur ya por fin podemos presentar después de casi dos años muy duros la importante apuesta de la Diputación por el turismo en Zamora. ¿Qué presenta en este caso su área para fomentar que la gente venga a Zamora? Hombre, yo creo que desde las instituciones, también desde el patronato de turismo, no hemos parado en esa promoción de la provincia. Sabíamos que la situación no era la mejor, pero hemos hecho campañas y hemos seguido apostando por la promoción de nuestra provincia durante toda la pandemia. El año 2020 tuvo unas cifras aceptables, dada la situación que vivíamos. En el 2021 hemos tenido cifras mucho mejores que el 2020. Lo comentaba antes, en algunas zonas de la provincia y en algunos monumentos con visitas superiores a las del 2019, es el caso de la zona de Sanabria, de Arribes o también la comarca de Toro. Y eso nos pone en esa posición de salida, de tener un 2022 que enlacemos con ese 2019, que era el año récord en todas las cifras del sector turístico de la provincia, y que llegó la pandemia y que evidentemente nos rompió, pero que esperemos en el 2022. Y no presentamos una cosa concreta. Yo no soy muy fan de presentar un producto, una ruta o un logotipo. Yo creo que lo que tenemos que hacer hasta la saciedad es vender Zamora, hablar de Zamora, hablar de su gastronomía, de la calidad de los alojamientos turísticos, de sus productos también. Es decir, esto es una sinergia entre todos. Por un lado está el sector turístico, pero no se distancia del sector de agroalimentación, o el de los alojamientos, o el de los restaurantes y de los bares de los pequeños pueblos de la provincia. Es hablar de nuestro patrimonio, de nuestro patrimonio natural, de nuestro patrimonio artístico e histórico. Y eso es lo que nos dedicamos feria tras feria a decir, a vender Zamora. La pandemia, vamos a centrarnos en las cosas buenas, a lo mejor que haya podido ser. Supuso una pausa completamente del sector, pero también a lo mejor ha supuesto un cambio de estrategia turística por parte de la Diputación. Lo que nos hemos dado cuenta es que ha cambiado el chip de mucha gente. Antes, seguramente en vacaciones, nadie se planteaba a uno de Valladolid, o uno de Burgos, o uno de Soria, venirse a Zamora de vacaciones. Y eso, con los cierres perimentales que hemos padecido durante todos estos meses, pues ha posibilitado eso. Y notamos en las cifras que eso sigue. Es decir, la posición de pernoctaciones de los castellano-leoneses en la provincia de Zamora ha aumentado y ahora que ya no hay cierres desde hace unos meses, sigue manteniéndose en esas cifras. Yo creo que nos pasa lo mismo a los zamoranos. Era muy difícil escaparnos a una de las provincias cercanas. Éramos más de playa o más de ir hasta Galicia. Y ahora hay más turismo en Castilla y León. Eso es quizás lo más beneficioso. Eso, junto a también que los zamoranos nos hemos mirado para adentro cuando teníamos los cierres y hemos conocido más la provincia. Yo siempre he dicho que hemos vivido meses muy duros, pero que también nos han ayudado a acercarnos a Sanabria o a acercarnos a ver las cascadas que se pueden disfrutar en Sayago o escaparnos a algunos de los pueblos de la provincia. Hemos conocido mejor nuestra provincia gracias a la pandemia, por desgracia. Para la gente que se acerque durante estos días aquí a Intour y que se encuentre con el stand de Zamora, ¿qué pueden encontrar? Pues lo que hemos intentado este año no que sea un stand, un espacio físico solamente con un mostrador para que cualquier persona pase y coja un folleto. Hemos hecho un plan de actividades desde hoy mismo hasta el domingo y tenemos desde catas de chocolate, catas de aceite, talleres de cerámica, presentaciones de libros, conciertos con el grupo Hackerberry, un grupo de jóvenes tamoranos también que va a tocar el sábado por la tarde aquí. Es decir, va a ser un foco de actividad, de iniciativas. Cualquiera que se acerque por aquí se puede inscribir en esas catas, en esas degustaciones o en esas presentaciones y participar, porque yo creo que pasar y llevarse el folleto con las nuevas tecnologías tampoco lo necesitas, puedes descargarte a lo de la web del Patronato de Turismo. Pero la moja es sentarte y hacer un taller de cerámica con Numa, una artesana de Gáname, te puede llevar a que disfrutes esa experiencia y quieras acercarte a su taller y por lo tanto visites la comarca de Sayago o que quieras conocer la fábrica de chocolates en toro. Esa es la idea que tenemos y por eso va a ser un stand muy activo durante esta feria Intour. Perdón, es que tiremos para la tierra nuestra, pero Benavente también es un punto bastante importante dentro de la provincia de Zamora y también dentro del turismo, desde el Patronato. ¿Qué acciones se están llevando a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Benavente o directamente? Nosotros mantenemos una colaboración total con el Ayuntamiento de Benavente. Sabéis que financiamos la apertura de la oficina de turismo que hay en Benavente, de varios de los templos que están visitables a los turistas que se acercan a la ciudad. Yo creo que la apuesta del Ayuntamiento es importante y también en la comarca. Este año hemos abierto al público la iglesia de Grijalva de Vidriales, que creíamos que por su valor patrimonial merecía la pena abrirla. Vamos a trabajar en este 2022 con muchos otros ayuntamientos de la comarca de Benavente porque creo que la implicación de los ayuntamientos que crean que de verdad el turismo y el patrimonio que tenemos puede ser una fuente de riqueza y de negocio para sus vecinos es básico. La Diputación podemos llegar a donde llegamos, pero necesitamos la colaboración. Y vamos a tener distintas acciones de promoción y de puesta en valor de algunos de los recursos históricos y culturales y endográficos que hay en la comarca de Benavente y el año que viene lo podremos ver. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por acercaros aquí y por mostrar lo que es Zamora en Intur. ¡Gracias!